Tasmania, Isidro Labur, el monstruo, el demonio de Tasmania. Oh, pero mira, es como me tira al aire sin avisarme. ¿Qué hora es, por cierto? Son las 10, 16 minutos aquí en Rumba 98.5 y Premium 101.1. Nos vamos rumbo al pueblo porque tenemos una amiga y un amigo que vienen a contarnos, que vienen a contarnos su historia respecto a una situación que le afecta. Buenos días, ¿cómo se llaman ustedes? Buenos días, mi nombre es Betillo Antonio Arias Veloz. Arias Veloz, ¿y la señora? Bienvenida Valenzuela Díaz. Cuéntenme, ¿qué le trae por acá, por rumbo al pueblo? Buenos días para todos. Nosotros estamos aquí en calidad de una comisión de la institución. Nosotros somos desvinculados de la CAS. Son desvinculados de la CAS. Nosotros pertenecíamos al Departamento de Asuntos Sociales. ¿Y cuándo fueron desvinculados? Somos un grupo, algunos fuimos desvinculados en septiembre, meses... O sea, meses sucesivos, desde septiembre a la fecha. Muchos compañeros de nosotros no se les está entregando sus prestaciones completas. Ajá. Y esa es la causa por la... ¿Y qué argumentan ellos cuando ustedes se quejan por la entrega parcial de las prestaciones? Ellos dicen que a nosotros no nos corresponde, pero nosotros estamos basados en la Ley 4108, con la resolución 99-2019 y la resolución 20-2020, donde nosotros entramos en la categoría del grupo opcional 2, donde somos auxiliares de asunto en los barrios. Correcto. Bien. ¿Y qué tiempo ustedes tenían trabajando en la CAS? Más o menos. Bueno, en mi caso yo tenía 8 años y 3 meses. Y entonces, cuando ustedes van a Recursos Humanos y le plantean el tema de que está incompleto, ellos dicen que eso es lo que les corresponde. ¿Y qué dice el Ministerio de Administración? Fíjate, Domingo. Disculpame. Realmente, el Recursos Humanos realmente no tiene una independencia allí, en esta institución. ¿Quién decide entonces? El director. El Fellito. Sí, Fellito. Fellito, su bebé. Fíjate, Domingo. Mira, para hacerte más enfático, siempre ha existido una intención de distorsionar la realidad. De hecho, cuando comenzaron las desvinculaciones, se estaban emitiendo, elaborando documentos de cancelación con el texto de abandono de trabajo. Desde ahí... Ah, estaban manipulándolo de esa manera. Así comenzaron. O sea, pero es una perversidad. Totalmente. Eso es lo que nos tiene a nosotros aquí, porque realmente, si el problema no tuviera... La problemática no tuviera la importancia que nosotros, que verdaderamente le compete, no estuviéramos aquí haciendo un papel quizás ridículo, si nosotros sabemos que no nos corresponde. Comienzo por ahí, Domingo. El segundo día de las desvinculaciones, yo era el coordinador de un equipo de trabajo. Ellos se quejan, me dicen, Betilio, oye, me dieron una carta de disque de abandono de trabajo cuando yo estaba allí, él subió en un camión. Digo, no despreocúpense, que yo voy a hablar con la licenciadora. Ahora, yo subí al escenario donde estaban haciendo la entrega de esas cartas, y le dije, lo que ustedes están haciendo es más que un abuso. Eso no corresponde a la realidad. Si ustedes quieren un dato que verdaderamente se corresponda con la realidad, a la primera persona que usted tiene que abordar era el coordinador de ese grupo. Que yo sí conozco mi personalidad, y sé el que viene y el que no viene. Digo, esto no corresponde. La verdad, esto es un abuso. Para vincularlo sin un centavo, dijo la licenciada, él tiene razón, es con él que hay que hablar. Entonces, asumieron la modalidad de cuando, antes de darle la carta, llamarme a mí para evaluar. Y yo le decía de manera honesta y responsable, el que trabajaba y el que no, sin parcializar. Me digo, si ese yo no lo conozco, si yo no lo conozco, y así. Así fue que cambiaron la mayoría de los textos. Pero la intención era mandarlo para su casa sin un centavo. Pero vamos a someterlo a la justicia. Nosotros aquí, en Rumbo al Pueblo, le podemos conseguir un abogado para que se encargue de esos casos. Y sometan a la CAC, porque si ellos están llegando a niveles tan altos de inhumanidad como el de pretender sacar a un agente con la figura de abandono de trabajo cuando lo están desvinculando. Ahí hay un nivel alto de perversidad. Totalmente. ¿Podemos darle un abogado para que lo sometan a ellos? En verdad, como la compañera bienvenida va a tener cierto argumento con relación a eso que usted está diciendo. A ver. Pero hay una cosa. Él es el flamante director de la CAC. Estuvo en una reunión con nosotros después de los tres meses, cuando él sabía que tenía 90 días para pagar las prestaciones a la persona desvinculada recientemente. Y todavía no le ha pagado a ustedes. Escuche, Domingo, para que tú veas que el tipo es maquiavélico. Él apostó a una táctica dilatoria de que pasaran de los tres meses y nos decía... Para que perimiera la posibilidad de reclamo. Es una perversidad. Totalmente. Es una perversidad. Finalmente, ¿qué usted quería señalar? Bueno, nosotros, en realidad, él dice que está pagando, pero a los otros departamentos. El departamento de asunto social, él no le está pagando. A los auxiliares de asunto social. ¿Y qué le dice? ¿No le pone plazo? Él dice que él está trabajando en base a lo que nos corresponde, en base a la ley, pero él está violentando la ley. Bueno, pero miren... Solamente está entregando a algunas personas una y dos vacaciones. Miren, si ustedes necesitan un abogado, pues nosotros le asignamos al amigo Wagner Félix, que es un colaborador de mucho tiempo de estos espacios de solidaridad. De manera que se quedan, si necesitan el abogado, pues se quedan con el número de Jessy Pérez y a través de ella nos comunicamos. Yo quisiera, Domingo, que me permitiera un minuto nada más. Finalmente, que ya estamos fuera de tiempo. Recientemente, él estuvo en comparación a un programa de un canal. Él dijo que nosotros íbamos al mar a inventar cosas para que el mar elaborara cálculos de acuerdo a lo que nosotros decíamos. Y no es verdad. Bueno, pues entonces ahí tienen una asistencia jurídica. Él nos da una resolución y con esa resolución nosotros vamos al mar. Entonces nosotros le vamos a dar asistencia jurídica si ustedes precisan de ella y si él nos resuelve.